El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está a la espera del dictamen del Cuerpo de Bomberos de Torreón para determinar las causas exactas del conato de incendio que se registró este fin de semana en una de las puertas de emergencia del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez. La directora de la clínica Margarita Martínez Moreno mencionó ayer domingo 3 de diciembre que una vez que les entreguen los resultados del peritaje la institución brindará mayores detalles a través de sus redes oficiales. Los hechos se registraron alrededor de las 6 y media de la tarde del pasado 2 de diciembre y las primeras versiones que surgieron fueron que probablemente el incendio se había originado luego de que una persona había lanzado un artefacto elaborado con pólvora, una palomita o un cohete. El fuego se originó en la parte de una de las puertas de emergencia, justo donde se encuentran las escaleras que se utilizan en caso de evacuación por alguna contingencia. Trascendió que el fuego fue de baja magnitud y que únicamente dañó basura, como cajas, documentos, plásticos, cables y equipo en desuso, por lo que la situación fue controlada rápidamente. No hubo necesidad de evacuación de pacientes, ni tampoco se reportaron daños materiales ni estructurales. Ayer domingo 3 de diciembre, amanecieron cintas de precaución en la puerta de emergencia.